Juancho Bien pensar el 2023 bien cabrón Contigo y un blon No le gusta, ¿cómo cantas o qué? No le gusta a Bad Bunny, es hater Cántatelo y báilatelo Pensaré en ti bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego Aunque sé que no debo Pensaré en ti bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo Partico un vuelo Y a Yonaguni le llego In the jungle, para opa pipa, por opa pipa, por opa pipa, in the jungle, por opa pipa, el rey león viene ya Pero a mí me atrevo a tetearte Tú con cualquier afil aparta A mí tú eres aparta Chori tiene un ano bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo Pues deberías, eh, amigo Con mi graduo En la cara me lo tatuo Viz que aviso en mi Que se me conoce a mí Yo que me he ayudado en mil, ay En la discórica mil Y yo bailando contigo en mi manta Aunque sé que no debo Pensaré en ti bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre Tu cara Tu risa y tu pelo Dime dónde tú estás, que yo Partico un vuelo Que a Yonaguni le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta De banco un millón de pesos Toda la noche a rodillas O a Dios le rezo Porque antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar en 2023 Bien cabrón Contigo y un blon Tú te ves asesina Con ese edad Me encanta con un pistolón Y yo te compro un Benchi Dale Focus Dale Focus Haz el coro, coño Tengo cinco marcos Ahora te hago el resto Déjalos en el cofre Vale, no De momento, como voy a ir a mear Te dejo aquí con mi chat Habla con ellos Ok No, no, no Cántales Ya verás Si quiero el sordo La mitad Tan imponente El rey león viene ya En la jungla Tan imponente El rey león viene ya No cae así ya, hombre Cae así Por Dios ¡Wiiiííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Gracias por ver el video.